Hola chicos, buenas tardes. Moonroder por acá. Estamos con Loretito, ¿cierto? Estamos viajando. Llevamos de las 10 de la mañana que salimos de Valpo, o de Viña Alemana, Viña, ya, y nos hemos dado toda la vuelta y vamos a seguir dando vueltas. Bueno, les quería comentar que en este minuto nos encontramos en el embalse, o el sector de la presa, de la represa de Central Rapel, ya. Ahora, estas son las estructuras de hormigón, ¿cierto? Me parece que son de 1967. Bueno, si quieren saber, tienen que meterse a Google un poquito y van a saber inmediatamente. Es lo interesante, ya ahí están, ¿cierto? Las toberas por donde sale el agua, ahí está el embalse, el pretil, ¿cierto? La altura, ahí están los generadores, ¿cierto? Y ahí están las líneas eléctricas que, digamos, salen para un lado, la subestación, ¿cierto? Y ahí, bueno, ahí manda energía al sistema interconectado central. Ya chicos, eso les quería comentar. Esto es el embalse de la Central Rapel. Ya chicos, gracias. Chau, chau.